El Salvador, el tiempo que pasó entre tuyo, el tipo de error Hasta hoy no he podido entender, de lo que tu hermano no se pudo hacer Así es que se puede hacer, como fuera el mundo me puse Porque fue hecho no se perder, todas las ganas que tu hermano no se pudo hacer Que te animaré, que te quedaré, que mi vida se le voy a dar la canción Que te hace un rube de los ojos, y hoy es el momento de mi vida Estoy mirando las felices, en el rojo de su tramo de mi vida Fácil en mi, fácil en mi vida, vivir sin mi vida Es que a mi pared, vivir sin mi vida Y mi vida sigue como esta canción 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 Y mi vida sigue como esta canción